El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OMRADIO presenta. La voz de la medicina alternativa. La voz de la medicina alternativa. Un espacio para descubrir las tendencias en salud y conocer a los profesionales del medio holístico. Abordaremos temas que sanarán tu cuerpo, mente y alma. Además, tendremos regalos y muchas sorpresas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida a la voz de la medicina alternativa. Estamos estrenando programa el día de hoy en OMRADIO. Y estamos de fiesta porque realmente estamos con unos invitados muy, muy buenos. Nos van a platicar un poco de budismo. Ahorita en un momento los voy a presentar. Y pues bueno, les damos un saludo, les damos la bienvenida. Y los buenos días a todos nuestros omescuchas. Pues gracias por estarnos acompañando. Aquí nos está sintonizando. La voz de la medicina alternativa. Vamos a estar ahorita a las 9 de la mañana, todos los viernes. Y bueno, vamos a pasar a lo más importante del día de hoy, que son nuestros invitados. Este programa se va a basar mucho en las entrevistas con expertos y con gente que esté en cuestiones de medicina alternativa. Salud, medicina holística y todo este tipo de tradiciones que también se están surgiendo. Bueno, no están surgiendo, estamos retomando estas tradiciones. Y además lo estamos haciendo muy bien, yo creo, en Puebla. Hay muchos grupos que están buscando un nuevo nivel de conciencia. Buscando que nosotros aperturemos nuestro entendimiento a comprender las situaciones que nos pasan en la vida cotidiana de una manera distinta. Y bueno, le damos la bienvenida al psicólogo José Eduardo Romero y a la psicóloga Jenny Piñera, que nos acompañan de Budismo Libre. Ellos son una organización que se encarga de realizar retiros de tradición budista o de carácter budista. Y lo toman de una manera filosófica y de, me imagino, práctica. Ahorita nos van a explicar de una manera más, que sería, más extensa, más amplia, todo lo que ellos están haciendo y lo que están haciendo por la conciencia de las personas y por desarrollarnos de una mejor manera en nuestra vida cotidiana. Porque al final, si estamos en algo espiritual, se trata de acción y no se trata de estar todo el tiempo en las nubes, ¿no? Yo me imagino, no sé, ahorita que nos platiquen bien nuestros amigos. Y bueno, pues bienvenidos al programa. Están dándonos la patada de bienvenida en este programa. Les damos las gracias por estar aquí. Y bueno, platíquenos un poco, ¿quién nos va a platicar de Budismo Libre? ¿Qué es Budismo Libre? Bien, pues muy buenos días a todos los escuchas. Budismo Libre es una organización que se dedica a hacer retiros, básicamente, a organizar y realizar retiros. Y donde el círculo de acción donde se trabaja en Budismo Libre es en el Distrito Federal, es en el Estado de Morelos y es aquí en el Estado de Puebla. Bueno, la intención no es exactamente el que difundamos el budismo de manera muy firme, vaya, muy comprometida en el aspecto monástico. Sino nada más la experiencia de tener un retiro que puede durar un fin de semana, puede durar cuatro días o puede durar una semana completa. Todo depende del programa que nuestro maestro, el maestro se llama Kalama Sadak, sí, él es la persona que centra todos los retiros y que hace la programación. Y en cada retiro, pues vienen una serie de actividades muy interesantes como práctica de yoga, como enseñar a meditación, un aprendizaje muy simple para meditar, muy incipiente vaya para los principiantes. Y otra cuestión es que el maestro nos da una serie de pláticas sobre lo que es la tradición budista y todas las enseñanzas que dio este personaje histórico. Ok, muy bien. Vamos rápidamente a recordar a nuestros omeescuchas los teléfonos en cabina. Es el 249-4602, si es que tienen preguntas para nuestros invitados, y el 22-22-06-61-20 vía WhatsApp. Y psicólogo Eduardo, ¿de qué manera una persona cuando se acerca a budismo libre puede encontrar de alguna manera un desarrollo? ¿Cuál es la forma en que la persona puede desarrollarse dentro de los retiros de budismo libre? Sí, por supuesto. Mira, tenemos que empezar desde, o comentar desde el principio. El budismo, o lo que es la filosofía budista, no hace proselitismo, vaya. Nunca vas a encontrar a un monje budista, hablando en el zócalo de la ciudad, o en la plaza principal, para que se tengan allegados. Sino que la propia persona, cuando se encuentra en un problema de crisis existencial, en un problema en donde no encuentra ya salida, en un problema emocional, en donde se da cuenta que lo que lo rodea es el sufrimiento, busca alternativas. Y una de las alternativas que da resultado, porque tiene más de 2.500 años de dar resultado, es el budismo. Nada más que cuando llega a occidente el budismo, llega de manera sectaria, llega de manera con monjes, y pues la única enseñanza era allegarse y apegarse a los monjes o convertirse en monjes. Ahora, afortunadamente, ya se está abriendo esto, tanto en Europa como en América, y no necesariamente necesitamos ser monjes, nosotros somos laicos. Entonces, aprendemos todas las cuestiones, o lo más que se pueda, porque la tradición budista menciona que Buda enseñó 84.000 enseñanzas, entonces está en chino, aprendérselos 84.000, pero estamos en el ajo, como decimos, y diario estamos, o constantemente estamos estudiando y estamos encontrándonos, porque todas estas 84.000 enseñanzas que se presume que dio el Buda, nos ayudan a nosotros a encontrar paz en nuestro interior, a ver la vida como en realidad es, y pues a descubrir que el sufrimiento existe, pero que podemos reducirlo. No extinguirlo, porque el sufrimiento jamás se va a extinguir. Es decir, reducirlo, manejar nuestras emociones y poder encontrar una ecuanimidad suficiente para tener una vida más placentera y mucho más en paz. Muy bien, pues suena muy interesante. Para nuestros homeescuchas, yo creo que es importante reafirmar, hablamos de budismo laico en cuestión de, bueno, con referente a budismo libre. ¿Por qué laico, o para la gente que no tiene un acercamiento con el budismo, ¿por qué se habla de un budismo laico y por qué se habla de un budismo religioso? ¿Cuáles son las tradiciones, a lo mejor, o de qué manera podemos vislumbrar estas dos categorías? Ok, debemos entender que en la historia, hace dos mil quinientos años, Siddhartha Gautama se sienta a meditar para poder descubrir por qué el ser humano sufre y tiene tanto sufrimiento, y lo que hace es despertar, tiene lo que nosotros le llamamos el despertar, que quiere decir que se percata y se da cuenta, en realidad, cómo es que funciona el ser humano en este planeta, y cómo funciona, y se refiere ya a una psicología, a una epistemología y a una filosofía, o sea, la manera de transmitirlo fue filosófica, pero dentro de esta cuestión filosófica, se ha descubierto, ahora que viene la oleada de conocimiento hacia occidente, de esta disciplina, se dan cuenta que hay una epistemología, o sea, una ciencia de la creación del conocimiento, ahí, imbuida y propuesta por el Buda, y también una psicología. Entonces, aquí ya hablamos de que antiguamente lo que se hacía era meterse de monje y hacer una especie de religión, religión, religión quiere decir religiere, o sea, ligar, si se ligaban y hacían una religión, y de ahí de la religión ya se hacía una especie de iglesia, los que más hicieron iglesia fueron los tibetanos, pero también recordemos que el Budismo se fue hacia el sur de nuestro planeta, hacia Indochina, y también se fue hacia China, y se fue hacia Japón, y hacia Corea, y Vietnam. Pero es lo mismo, aquí no se dividió, aquí lo chistoso de esto es que lo mismo que hablan los tibetanos, lo mismo hablan los japoneses, y lo mismo hablan los de Singapur. Lo mismo exactamente, aquí no hay pleitos, aquí a veces se piensa que el Dalai Lama es la representación del Papa para el Budismo, no, el Dalai Lama es el líder de los tibetanos, pero el líder de los vietnamitas, por ejemplo, es un señor llamado Thich Nhat Hanh, y así, hay un Roshi para los japoneses, en fin, y hay concilios entre todos los budistas que se dan en determinado tiempo, en donde se juntan todas las iglesias o los monjes, pero nosotros, por ejemplo, yo soy casado, tengo hijos, no quiero ser monje, ¿sí? ¿Qué hago? Me dedico yo a ser un laico, por eso es budismo libre y laico, totalmente, porque no meto yo. Si ustedes me preguntan, ¿qué religión tienes? Pues la que me dio mi madre, católica, por supuesto, ¿crees en Dios? Claro, y no tengo que, ¿por qué mezclar un Dios con la disciplina que tengo existencial para erradicar mi sufrimiento? Todas esas emociones que me están a mí matando y que no soy capaz de comprender, ¿sí? Y entonces entro ya a una distorsión de la personalidad y otra serie de cuestiones. Eso es súper interesante, porque estamos hablando más de un budismo de práctica, ¿no? De una manera de llevar nuestra vida cotidiana. Así es, exactamente. Y yo veo en el budismo, bueno, yo en algún momento tuve, pues la, ¿cómo se llama? La fortuna de acercarme a un lama, ¿no? Y de estar en una enseñanza y todo este rollo, ¿no? Y recuerdo perfectamente eso que decía, ¿no? Ustedes pueden practicar esto que les estoy enseñando sin la necesidad de dejar su religión de lado, sin la necesidad de dejar de creer en el Dios que creen, ¿no? O sin creer en los dioses en los que yo creo o el Dios que yo creo, ¿no? Y creo que lo más importante del budismo es eso, porque precisamente como psicólogos, y bueno, somos tres psicólogos acá para nuestros homoescuchas, nos juntamos los psicólogos, creo que es importante entender que fuera de la psicología también hay otras formas y otros métodos para comprender nuestro sufrimiento y para comprender la manera en la que nosotros día a día vamos procesando todas estas emociones, ¿no? Hoy en día creo que el tiempo tan rápido, ¿no? Nos lleva a procesos de ansiedad, nos lleva a procesos de depresión, de muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces, el budismo lo estoy viendo, ustedes, más que nada, budismo libre lo practica de una manera, entonces, laica, nada más es una cuestión de un método o un sistema. Sí, lo que se hace es reunir, por eso el maestro Calama Sadak lo que hace desde un principio, es en su iniciativa, es no hacer un lugar en donde se congregue toda la gente, sino hacer retiros en diferentes lugares, sobre todo en lugares donde haya contacto con la naturaleza. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en Tlalpan hay varios lugares en donde se dan las condiciones para retirarse. Entonces, tiene jardines muy bonitos y eso, pero ahí se da para darle la oportunidad a las personas que no pueden viajar, por ejemplo, ir a Cuernavaca, ir a Tepoztlán, ir a Cuautla o a diferentes lugares. Pero lo que intenta el maestro es que se congreguen viernes, sábado y domingo, normalmente esos son los retiros de fin de semana, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos tener un retiro primariamente de silencio, porque la disciplina del budismo es precisamente muy disciplinaria. Entonces, silencio, no hablamos entre nosotros aunque haya 40 personas conviviendo y comiendo juntas, no hablamos entre nosotros. Esa es una. La otra, hacer todas las actividades, como les mencionaba, algo de yoga, y después el maestro toma un tema sobre lo que es el budismo y lo difunde a través de su plática. Y escuchar las ideas de lo que es el budismo enriquece mucho porque empiezo a encontrarle yo similitudes a lo que me está sucediendo en mi vida personal, aunque no sea budista. Entonces, si yo llego a un retiro con un conflicto, lo más seguro es que las palabras del maestro encuentre yo, las palabras del maestro que están replicando precisamente todo lo que el budismo propone, encuentre yo algunas similitudes. Y de ahí ya decidiré yo qué hacer. Si irme a otra asociación del budismo, estudiar por mi parte o seguir yendo a los retiros del maestro. ¿El budismo como tal puede vivirse de manera individual o es necesario congregarse? No, es individual. El budismo es totalmente individual. De hecho, hay muchas críticas sobre el budismo y una de las críticas es que el budismo es egoísta porque solamente creces. Pero te voy a decir exactamente lo que decía el Buda. El Buda decía, todo tu esfuerzo tiene que ser personal porque naces solo, creces solo y mueres solo. Porque nadie va a nacer por ti, nadie va a crecer por ti y nadie va a morir por ti. Por lo tanto, es tu responsabilidad. Y finalizaba diciendo, hazte responsable de tu vida existencial. Que eso es totalmente opuesto a lo que a lo mejor en otras tradiciones existe, ¿no? Exactamente. Vamos más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Exactamente. O esperamos la ayuda de un ser divino, que no quiero ser irreverente, pero si estudiamos en realidad, en realidad, el judaísmo, el cristianismo, en ningún momento, sí, ahí está la propuesta de que el ser divino venga en tu ayuda. Te deja en el libre albedrío para que tú hagas lo que se te pegue tu regalada gana, ¿sí? Y en ti está en que te cultives para llegar, sí, a ser un ser espiritual. Entonces, en ese punto, son completamente compatibles las... Sí, por supuesto. El sistema de pensamiento, de creencias, de... Claro, nada más que el Buda nunca propuso, ni él se proclamó un ser divino, ni un hijo de ser divino, jamás, ¿sí? Y en otros respetamos, por supuesto, y insisto, yo te digo, yo sí creo en Dios, por supuesto, y creo en Jesucristo, claro. Claro, y esto es bueno que lo escuchen nuestros homescuchas, ¿no? Porque a veces pensamos que la gente que se dedica a tener este tipo de prácticas budistas, de repente se está saliendo, digamos, del corral, ¿no? Se está saliendo de la tradición familiar, ¿no? Es irreverente, ¿no? Ajá, de repente... Está pagando. Sí, 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 o sea, ya son herejes, ¿no? Ajá, exacto. De repente la misma familia comienza a rechazar, a lo mejor, y yo he sabido de casos, ¿no? En la que la familia cree que la persona que practica el budismo, pues está perdiendo contacto con su religión natal, ¿no? Con la religión con la que nació, y creo que es muy por el contrario. Al contrario, por supuesto, dentro del budismo ya hay estudios en similitud con lo que vino a proponer Jesucristo. Ok. Sí, hay cosas muy interesantes. Entonces, no, por supuesto que no estamos apegados. Aquí el chiste es que hay un crecimiento y un cultivo de la espiritualidad, y la espiritualidad está dentro de nosotros, es la luz clara que está dentro de nosotros. Ok, muy bien. Ahora, me llama mucho la atención esto de los retiros en silencio. Sé que asistimos a retiros en silencio. Yo personalmente he asistido a retiros en silencio, pero de lo que me he dado cuenta, y estoy seguro que a nuestros homescuchas y a nosotros mismos que estamos aquí presentes, sí, no abrimos la boca, ¿no? Pero la mente está haciendo un ruido endemoniado, ¿no? Está en una cuestión de trabajar un diálogo interno completamente, ¿no? Todo el tiempo, constantemente. En este retiro del silencio, ¿podemos romper este ruido interno? ¿De alguna manera podemos llegar a un silencio interno? Sí, sí se rompe por las actividades que plantea el maestro. En primer lugar, se dan clases de meditación. Entonces, ahí empezamos a quitar las gallinas que traemos en la cabeza. Verdaderas gallinas, sí. En el budismo anterior decían changos y elefantes, pero si hablamos aquí de changos y elefantes, solamente los que viven en Chiapas y en esos lugares han visto changos, no son solamente en el zoológico, ¿no? Por eso decimos gallinas. Entonces, el empezar a meditar, que es de lo primero que se hace, y se les da una guía de meditación muy simple, porque hay gente que no sabe meditar, y pues lo puede hacer. Empezamos con una calma mental. Después viene el yoga, que nos ayuda a mover energías, que nos ayuda también a tener una calma mental. La comida es vegetariana totalmente, no es porque el budismo repudie comer carne, no es así, sería otro programa para hablar de eso, ¿sí? Sí, sí, sí. La cuestión es que si yo como proteínas grasosas, toda mi energía se va a ir al estómago y a mi proceso digestivo, entonces no voy a poder hacer un trabajo mental, entonces por eso se sugiere comer verduritas, todo vegetariano. Entonces eso ayuda. Y después el silencio. Aquí la pregunta es, ¿cuántas veces has estado dentro de ti y permaneces un rato largo? Y la respuesta de la mayor parte de la gente es no, porque me asusta. Claro. Sí, entonces prefiero estar afuera. Entonces yo quiero y busco la felicidad afuera de mí, y no es así, todo está dentro de nosotros. Y entonces sí se logra una paz y una calma. Si tú me preguntas al 100%, no, por supuesto que no. Pero sí notamos nosotros que estamos metidos en este tipo de cuestiones, que llegan el viernes con sus gallinotas. Guau, guau, guau. El sábado se empieza a calmar. El sábado en la noche ves los ojos de manera diferente de los participantes. Y el domingo en la mañana es una calma, pero como no tienes idea, y la gente sale muy satisfecha. Con ojos de retiro, como dice el maestro Calama. Exacto, con ojos de retiro. Con ojos de retiro. Con ojos de retiro. Y es muy importante en los tiempos que estamos viviendo, que hay violencia, que pasamos el terremoto, que estamos con una inseguridad y con una, pudiera decir, un terremoto interno de emociones, ¿no? Y pensamientos, pues tener un espacio donde podamos ir a tener una introspección y a recibir las enseñanzas y aprender a meditar, a calmar la mente, ¿no? A estar bien, a estar felices, a estar en paz, que es de lo que se trata, ¿no? Tener un poco de cambio de dentro hacia afuera. Y iniciando un cambio individual, pues también vamos a empezar un cambio grupal que va a ir creciendo, ¿no? Y pues vamos a explorar en este retiro las propuestas del budismo y sobre todo ponerlas en práctica. Ok. Que es lo más importante, ¿no? Cambiar nuestra mente-corazón y cambiar, podríamos decir, el egoísmo, convertirlo en compasión, hablar de amor, de paz. Entonces es muy importante que la gente se dé este tiempo, este espacio, pues para llevar a la práctica. Que sea curioso. Que sea curioso. Claro, saber de qué se trata, ¿no? Exacto. Y no se van a arrepentir. Y seguramente nuestros amescuchos debe haber quién, a lo mejor ya tuvo la oportunidad de estar en un retiro budista. Claro. Pero estoy seguro, estoy seguro que no han tenido la oportunidad, o a lo mejor, pues sí, que no han tenido la oportunidad de participar en un retiro budista laico. Me parece que esto es importante, porque creo que sí tienen un enfoque muy distinto. Entonces, desde su punto de vista, perdón, ¿cuál fue su primera experiencia cuando se acercaron al budismo? Yo me imagino que hubo un momento en el que, igual que nuestros amescuchas están a punto de hacerlo, ¿no?, de asistir a un retiro. La primera vez que dijeron, pues quiero esto, ¿no? O sea, de alguna manera algo me llama del budismo. ¿Qué es lo que les llamó? Bueno, ¿cuál fue su experiencia en este retiro, en este primer retiro? Bueno, si tú hablas de un primer retiro, en mi caso es algo especial, porque yo necesitaba hacer algunos retiros dentro de mi práctica budista. Fui a varios retiros y les estoy sincero, yo al maestro Kalama lo conozco desde hace cerca de unos siete años aproximadamente, y porque el budismo libre tiene catorce años de existir. Entonces, cuando yo encuentro cómo organiza el maestro Kalama los retiros, fue el mejor retiro que yo conocí. He estado, no quiero criticar a los otros, ni voy a nombrar a nadie más, pero no, no son de otra manera, de otra forma. Aquí hay una libertad muy fuerte para que yo trabaje lo que yo tengo que trabajar, porque no es actividad, actividad, actividad nos deja tiempos libres, para que yo vaya y camine en el lugar de retiro, y pueda estar o meterme a mi habitación y estar en una reflexión, o hacer meditaciones por mi lado, me puedo ir al jardín y ahí sentarme y hacer una meditación yo por mi lado. O sea, nos dejan mucha libertad en ese aspecto. No sé, ahora Jenny. Sí, claro, y sobre todo que tiene esa facilidad de desmenuzarte el budismo de una manera fácil, que tú lo puedas entender, y sobre todo que lo puedas llevar a la práctica. ¿Y tu primera vez que llegó? Sí, fue la verdad, más que nada, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto del budismo? Y yo lo encontré por medio del internet, entré a su página, y me encantó. Dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y ya cuando llegué, y él expuso, porque yo no sabía nada de Buda, no sabía nada, y dije, voy a llegar sin experiencia. Y no, él llegó y empezó a hablar del sufrimiento, de los estados mentales, de toda la propuesta del Buda, y de cómo dejar de sufrir, y de una manera tan fácil, y sobre todo con tanta psicología, que la verdad es que me llenó mucho. Y más que llenarme, me llevó a la práctica, ¿no? Y me encantó. La verdad es que muy contenta con nuestro calama. Y desde ahí te quedaste, porque veo que incluso ya estás en la parte de organización. Yo estoy ahí con ellos. Claro, sí, sí, sí. Muy bien. Pues tenemos algunas preguntas de nuestros omeescuchas. Un saludo a Val Arenas, a Antonio López, y a Val Consultora. Dice, Val Consultora, ¿es importante la línea de enseñanza? ¿Y qué enseñanzas se van a aprender o técnicas? ¿O qué es lo que se aprende en esos retiros? Más que nada es un acercamiento. Porque, no te mentiría yo, si fuera una enseñanza en pleno, es un acercamiento al budismo, para que tú misma puedas encontrar lo que estás buscando. Y qué es lo que se enseña, cuál es la línea de enseñanza, pues las 84 mil enseñanzas. Nada más, ¿no? Sí, claro. El maestro lo que hace es escoger un tema. Ok. Se escoge un tema y sobre ese tema lo va desmenuzando. Porque hay muchísimas cosas y como esto se difundió a través de la filosofía, pues no es tan fácil de comprensión. Queremos, de alguna manera, que piensen ustedes qué es, cómo estaba el mundo hace 2.500 años. No había internet, no había teléfono, no había televisión. De hecho, la escritura estaba solamente restringida para aquellos nobles que estudiaran. El Buda fue un príncipe. Él sí sabía escribir, pero la mayor parte de la gente que lo seguía, no. Entonces, ¿cómo era que transmitía su conocimiento? A través de la palabra. Y era repetición, más repetición, más repetición. Y hacer grupos de discusión y hacer otro tipo de cuestiones para que pudiera fijarse ese conocimiento. Y sobre todo, la cuestión del budismo es discernir que yo pueda abrir mi capacidad cognitiva para que me caigan muchos veintes y empiece yo a comprender qué es lo que está sucediendo con mi vida y qué sucede con lo que pasa fuera de mi cuerpo. Sí, que lo vivas, ¿no? No que lo creas porque el Buda lo dijo, sino porque lo estás viviendo. Que lo vivas, exactamente. Es decir, lo llevas a tu cotidiano, que es lo tan importante. Y me parece muy importante esto porque hay uno, me escucha, que nos está preguntando algo muy peculiar y que tiene mucho que ver con esto. Dice, ¿existe algún tipo o forma de meditación o budismo urbano? Dice, es decir, si no estás en la naturaleza o silencio total, ¿puedes ejercer tu budismo? Sí, claro, por supuesto. Mira, para todos aquellos que les llegue a interesar, si se meten al budismo y se meten a estudiarlo de una manera comprometida, pues hay una forma que se continúa de aprender a meditar, desde lo más simple hasta lo más complejo, que el Buda propone tres niveles. No vamos a hablar ahorita de eso porque nos quedamos aquí todo el programa. Pero recordemos, el Buda no inventó la meditación. Esto viene del hinduismo y viene de años mucho más atrás. Entonces, en la yoga, por ejemplo, cuando se practica yoga, se hace meditación, etcétera, etcétera. Pero ahorita hay una propuesta muy buena, que si quieres llamarle propuesta urbana, podría ser. En la Universidad de Massachusetts surge una técnica que se llama mindfulness. Bien. Entonces, el estudiar mindfulness puede abrirte la puerta para que tú continúes ya con las cuestiones sobre el budismo. Porque el budismo, como mencionábamos, sí requiere mucha disciplina. ¿Qué es esto? Meditar diario, 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 por lo menos una hora. Y cuando logras eso, ya logras niveles cerebrales y mentales mucho más fuertes y empiezas a ver la calma que viene en tu vida, etcétera, etcétera. Y ya hay unos estudios científicos muy fuertes. Si les llega a interesar, hay un monje budista que se llama Mathieu Ricard, que es francés. Ok. Sí, que le llaman el hombre más feliz del mundo, que tiene un libro que se llama En búsqueda de la felicidad, que explica precisamente de manera científica cuál es el proceso de meditación. Bueno, ok. Y de esta forma, bueno, cuando hablamos del budismo, decimos, bueno, hay que meditar una hora al día, no, es una cuestión de disciplina, por lo que estoy entendiendo. Sí, así es, así es. Que con diez minutos para empezar es suficiente. Que yo creo, es a lo que iba, ¿no? Claro, claro. O sea, de repente las personas me van a decir, bueno, es que yo me despierto, me baño con desayuno, voy al trabajo, estoy en la oficina, regreso a mi casa y tengo que dar de comer a los niños, etcétera, ¿no? Es un hábito, debes de convertirlo en hábito, para entrenarte y empezar a entrenarte. Por ejemplo, nunca he ido al gimnasio, voy y estoy una hora ahí, ¿cómo salgo? ¿Cómo despierto el otro día? Exacto. Como cucaracha, fucatada. Sí, entonces, no, no es recomendable. Lo que se recomienda es diez minutos, diez minutos, y uno mismo le empieza a agregar dos minutos más, tres minutos más, y cuando uno se da cuenta ya tiene media hora. Y cuando uno se dio cuenta ya tienes una hora. Sobre todo el aprender a sentarte, porque lo más recomendable es sentarse en el suelo. No hacer las piernas nudo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a eso, pero sí un poco en cuclillas y sentarse es lo mejor que se recomienda. Pero puedes hacerlo sentado en una silla, nunca acostado, porque te duermes. Y la meditación no es irte a las pirámides de Egipto, no es irte a Júpiter. La meditación budista es estar aquí y ahora. Claro. Sí, y sí es, debes de llevarlo como un hábito a tu vida, es como lavarte los dientes todos los días. Así es, sales de tu casa y no te lavas los dientes, ¿qué haces? Híjole, no me siento así medio sucio, ¿no? Ok, ya vas a comprar el chicle y todo. Así debe de ser. Llevo la meditación en mi vida para que si no medito, salgo de mi casa y digo, ching, no medité. Ah, sí, entonces te disciplinas de tal manera que te levantas media hora antes de tu forma de... Tu rutina. Ajá, y meditas 10, 15 minutos y te empieza a cambiar la vida, es increíble. Pero no es todo, no es magia. No es magia, eso. Es un ejercicio mental, un entrenamiento mental. Mira, para que los gringos lo hayan aceptado ya. Claro. Este método de mindfulness es como una abreviatura de lo que sería... Sí, sí, este señor John Kabat-Zinn, que fue el que lo puso, fue un monje laico precisamente y se fue a estudiar a la India, estuvo con los tibetanos y llevó todo el precepto y lo hizo a su manera muy gringo, los gringos así son. Lo hizo a su manera muy gringo y lo avaló la Universidad de Massachusetts. Entonces ya hay una corriente muy fuerte de lo que es el mindfulness. Entonces, la primera propuesta que hizo él es para bajar el estrés. Mindfulness para bajar el estrés. Pero ya hay mucho mindfulness que se puede hacer. Entonces, si es una manera de hacerlo, es una disciplina, pero eso nos puede llevar hacia lo que es la disciplina más profunda, más fuerte del budismo. O sea, el mindfulness estaría en una etapa superficial de lo que... De alguna manera sí. O sea, no en un sentido peyorativo, ¿no? No. En un sentido... Tienes toda la razón. Porque, por ejemplo, empresas que se comprometen, gringas o cualquiera que sea, que se comprometan al mindfulness, a la hora de llegar los empleados, se sientan en su silla, su estación de trabajo, y les dicen 10, 15 minutos, y todos están en paz, en calma, en sus sillas, meditando 10, 15 minutos, terminan, tocan una campanita y se van a trabajar. Y seguramente la productividad ahí. Sí, claro, 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 la productividad y muchas cosas más. Sí, pero la cuestión budista ya es más personal, es un trabajo mucho más personal, sí, y hay un crecimiento espiritual. Posiblemente los empleados no haya tanto crecimiento espiritual porque a ellos les interesa otro tipo de cosas. Hay una calma mental, pero no crecimiento espiritual. Y en el budismo lo que se intenta es hacer el cultivo de la compasión y del amor incondicional. Ok, que sí, efectivamente son palabras mayores. Claro. Algo que me parece muy importante, de repente las personas, o yo personas con las que he tenido oportunidad de dialogar, y que me dicen, bueno, yo trato de meditar, y cuando meditan ponen un audio en YouTube, o ponen un audio en X, o van con algún maestro que les guía una meditación, y que como dices, van a las pirámides de Egipto, y tienen una especie de visualización interna. Veo que para el budismo eso no es meditar como tal. No es el objetivo. Ajá. Hay meditaciones en las cuales viajas, y tienes viajes astrales, y respetamos todas esas cosas, ¿sí? ¿Es válido? Sí, claro, claro. Pero no es budismo. Ok. El budismo estás aquí y ahora, consciente plenamente, en un estado de contemplación. Eso, eso me parece que es lo más... Ajá. Entonces hay que entrenarse para llegar a ese estado de contemplación. Ok. Mira, para resumir todo, es decir, que se puede entender en la parte occidental. Eso. El budismo, ¿sí? Se descubre ahora en palabras occidentales, que es una ciencia contemplativa, humanista, fenomenológica, existencial. Ok. Y este, mencionar la palabra occidental me parece muy relevante, porque creo que, hay preguntas, bueno, yo tengo un amigo que le gusta mucho la filosofía, y está muy metido a la parte de los griegos, etcétera, y él lo que dice es, ¿puede un occidental comprender una línea oriental? O sea, ¿nuestra mente como occidentales está preparada realmente para comprender al budismo? ¿O de qué manera vamos modificando este discurso interno que ya tenemos desde que nacemos, no? No, por supuesto, el hombre no está determinado, es nosotros, un filósofo contemporáneo decía, el ser humano no es realidad, es posibilidad. Ok. Ok, entonces, si tú dices que ya estás terminado, entonces eres un jamón. Bueno, hay que decirlo así abiertamente. Sí, sí, No, nosotros no estamos determinados, por supuesto que sí, somos capaces de interpretar, comprender, y llevar a nuestra vida cualquier rama de la filosofía. Lo difícil es que hagamos filosofía, ahí sí, ya es otra cuestión, pero el que yo escuche una corriente como el budismo, que me dice eso, claro que voy a encontrar muchas cosas, soy capaz, mi mente es tan poderosa, que lo puedo hacer. Yo lo voy a desesperar, sí. Claro, la gente que se resiste más le va a costar más trabajo, la gente que se resiste muchísimo, pues nunca lo va a aceptar, pero la gente que tiene la predisposición, y para eso es este retiro precisamente, para que se tenga la predisposición de escuchar otras propuestas y otras cosas, que no están en contra de nada, al contrario, me van a empujar a mí para salir adelante, entonces sí empiezo a tener una transformación. Ese es parte del objetivo de estos retiros. Y sobre todo, últimamente se ha dado más el boom del budismo. Está como de moda, ¿no? Sí, está como de moda, pero bueno, lo importante es que lo practiquen, ¿no? Y últimamente mucha gente se ha acercado, oye, es que yo quiero meditar, oye, es que yo quiero relajarme, y dice, a ver, bueno, te relajas para meditar, no es que medites para relajarte, ¿no? Exactamente. Ese es un parágrafo un poco occidental, estamos de acuerdo. Sí, pero bueno, vas cambiando tu forma de pensar, conforme vas metiéndote más al budismo, la verdad, es que te abre mucho la mente, y te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Es muy importante. Lo recomendable, entonces, es hacerle caso un poco a la curiosidad, o más bien un mucho, vamos al retiro. Así es. Y ahí, esta máquina que tenemos aquí adentro, se va modificando, y vamos comprendiendo cada vez más. Así es. Es la idea. Así es, exactamente. Y hay que aprovechar, porque este fin de semana, no mañana, sino dentro de ocho días, tenemos un retiro aquí en Puebla. Excelente, a ver, platíquenos un poco más de... A ver, ¿dónde es el retiro? Sí, sí, claro, mira, el retiro, lo vamos, está, se llama Budismo, Sabiduría para Vivir Hoy, empieza el viernes 27, por la tarde, iniciamos a las 6 de la tarde, y termina el lunes a las 9 de la mañana. Si por cuestiones de trabajo, necesitas terminar domingo, puedes irte domingo terminando las actividades. Como ya lo habíamos dicho, es un retiro de silencio. Vamos a estar basándonos en un libro de Dalai Lama, que se llama El ojo de la sabiduría. Las personas que estén interesadas en el retiro, se les manda en PDF, para que si gustan, pues ya pueden ir adelantando un poco el tema. Y de ahí, el maestro va a empezar con las enseñanzas. Más o menos, la logística del retiro, por ejemplo, es el sábado, para que tengan una idea, porque vamos ahí y no sabemos ni qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del sábado, iniciamos 6 y media, a 7 y media con meditación. Tengas o no tengas experiencia, ahí se te van a dar las indicaciones, empezamos con una meditación samatha. Ok. Y ya después vamos avanzando en la meditación, podemos hacer un poquito de vipasa, no sé, Pero ya el domingo, ¿no? Más o menos. Después, este, tenemos el yoga de 7 y media a 8 y media, después tenemos un rato del desayuno, y ya a las 10 a 11 tenemos enseñanza, tenemos una plática del maestro, Kalamazadak, y después meditación otra vez, y así más o menos es la dinámica del retiro, para que tú tengas una idea, ¿no? Comida vegetariana. Todas las comidas son vegetarianas. Y el precio incluye hospedaje, comida y todas estas actividades. Sí, va a ser en la Casa de Retiros, Monseñor Ramón Ibarra, es una casa católica, entonces para que vean que ahí no hay problema, nos llevamos, hay apertura, claro, y este, es un lugar muy seguro, habitaciones individuales, idoles, compartidas también, compartidas, si quieres estar solito, o si crees que no te va a ganar el hablar, ¿verdad? Puedes compartir, o puedes estar individualmente. Sí, pero a parejas también, sí. Yo creo que va a ser bastante, claro, un beneficio, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. El trabajo es individual, el trabajo es individual, pero sí, van las parejas y están ahí, y se les pide que guarden silencio tal cual, y lo hacen, hay una disciplina muy bonita. Sí, por supuesto se puede, sí, algo más sobre el retiro. Este, pues a las personas que sean interesadas, este, pueden llamarnos, 2224267876, o ir directamente a la página, www.budismolibre.org, además, este, o escribirnos a retiros, arroba budismolibre.org, las personas que nos mencionen que, que escucharon el programa, van a tener un muy, muy buen descuento para el retiro. Órale, súper bien. Y es muy, este, muy accesible el precio, ¿eh? Y aparte, vamos a reafirmarle a los Homescuchas, muchas gracias también por, por, por brindar esta oportunidad a los Homescuchas, el retiro va a ser el día 27 de octubre, ¿sí? Pueden entrar a la página, www.budismolibre.org, o comunicarse al 2224267876, lo repito para los Homescuchas, 2224267876. Por WhatsApp. ¿Vía WhatsApp también se puede? Sí, Perfecto. Y si mencionan que, escucharon esta, pues nuestra conversación dentro del, del programa de OM Radio, es un programa de casa, este, pues van a tener un descuento, nos mencionan nuestros, nuestros amigos. Finalmente, una pregunta que me parece también muy importante, yo conozco mucha gente que comienza a meditar, y de repente se asusta, ¿no? Y dice, bueno, yo medito para sentirme mejor, pero cuando estoy meditando, es un caos, ¿no? O sea, mi mente es un caos, me salgo completamente del, del orden que tengo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque no les enseñan a meditar bien. Exacto. Esa es la razón. Claro, por supuesto. Si tú empiezas con una, se llama meditación guiada, tú empiezas con el maestro, o la persona que te está guiando, sí, por supuesto que sí puede haber alguna cuestión ahí emocional o algo, pero bajo la dirección de la persona que está ahí, se controla, y te das cuenta que después de, si es diario, por ejemplo, la, la, la disciplina, después de cuatro días, tu mente está clara. Pero mira, yo que he guiado meditaciones, te puedo decir, yo normalmente, las sesiones que hago de meditación, son dos periodos. Ok. Se llaman gáticas, dos periodos de meditación. En el primer periodo, observas como la gente está inquieta, 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 se mueve, sí, muy bien. Y en el segundo periodo, se reduce, se reduce hasta un 70% esa impulsividad y esa cuestión. ¿En una sola vez? En la primera vez. Ok. En la primera vez, todo depende cómo los vayas guiando, cómo los vayas guiando. Ok. Entonces, se trata de tener un buen maestro al frente, ¿no? Pues alguien que sepa hacer esta disciplina, porque si no saben hacer la disciplina, te dejan libre, cierra los ojos y piensa en... Respírale. En los cuerdos de Júpiter, ¿no? Respírale y se acabó. Y no, lo que hacen las gallinas es invadirte. Y lo primero que te viene... Hasta se multiplican, Claro, y lo primero que te viene son tus angustias. Claro. Son tus cosas, entonces, no, auxilio, yo no quiero estar dentro de mí, yo quiero estar afuera, porque afuera tengo distracción. Afuera tengo una supuesta diversión. Afuera tengo una supuesta felicidad. Sí, pero lo único que hacemos es ocultar lo que verdaderamente se está dando dentro de ti. Es decir, nos cerramos a nosotros mismos de alguna forma. es un mecanismo de defensa. Ok. Y qué bueno que mencionas lo de mecanismo de defensa. Igual, los tres psicólogos, en consultorio, ¿es viable aplicar parte de la... Por supuesto, yo tengo un diplomado y certificación de psicología budista, y estoy ya estudiando el magister, la maestría. Sí, lo que hacemos nosotros como terapeutas, sí debemos de llevar la disciplina del budismo, como terapeutas. O sea, la persona que quiere estudiar la psicología contemplativa, o la psicología budista, tiene que llevar una disciplina budista. No convertirse en monje, pero ser un laico. Sí, es muy diferente, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender cuál fue la propuesta epistemológica. Entonces, la propuesta epistemológica, te vas de espaldas, compañero, de veras, cuando empiezas a estudiar, te dices, no puede ser posible que este señor, hace dos mil quinientos años haya visto eso. Por eso es el despierto, porque propone cómo generamos el conocimiento, y dónde está la conciencia, y dónde está la subconciencia, y el que no existe el yo, y que debemos de tener el yo para poder existir. En fin, una serie de cuestiones muy difíciles, debemos de comprenderla nosotros como terapeutas, y después de poder entender eso, entonces ya practicas esta disciplina con tu paciente. Ahora, te quiero decir que en mi gabinete me llegan a mi gente de dulce, de mole, de chile, Claro, sí, claro. Sí, yo no digo, en mis tarjetas de presentación está lo que es, sí, pero no se los digo expresamente, ni abiertamente, sí, ellos tienen que llegar solitos. Si ellos no lo quieren, entonces lo que hago es rodearlos de esta disciplina, llevarlos, y me ha dado un resultado increíble, ¿cómo no tienes idea? O sea, el método es lo que cualquiera puede asimilar, así es, y no convierte. No es necesario decir budismo, de hecho, mira, cuando yo estudié, estudié unos diplomados también en España, cuando yo estudié allá, lo primero que nos dijo el maestro, en su gabinete jamás pongan una figura de Buda. Ok. Fíjate, si la ponen, la pongan muy sutil, muy sutil, y también se los menciono, tampoco pongan un crucifijo, ni pongan eso, para que no vean la tendencia, ¿no? No hay tendencia, somos laicos totalmente. Ok. Entonces, no es cuestión de que yo convierta a mi paciente budista, si él quiere seguir, adelante, yo lo puedo guiar para que él siga su camino, ¿sí? Pero si no lo quiere hacer, no importa, pero da un resultado fabuloso. Estoy seguro, estoy seguro que sí. Pues ya lo saben nuestros queridos Ome Escuchas, asistan al retiro 27 de octubre, mencionen que lo escucharon en Om Radio, y van a ver que van a tener una grata sorpresa. Pueden asistir a, pueden investigar en la página www.budismolibre.org, o comunicarse con Jenny, ¿verdad? Claro. Se van a comunicar contigo, 22, 24, 26, 78, 76. Y finalmente tengo una pregunta más del auditorio, ya para ir cerrando. Dice, ¿por qué cuando voy a una meditación, empiezo siguiendo instrucciones, y después ya no sé qué pasa, y al final cuando las instrucciones son regresar, me despierto? Supongo que se refiere a una meditación guiada, no a una meditación budista como tal. Ajá. Sin embargo, me imagino que al conocer la meditación como tal, podría haber alguna respuesta. Yo creo que ahí lo que está sucediendo, es que el que dirige la meditación, a lo mejor se centra él en él mismo, porque hay que dejar espacios para que hagan su trabajo personal, pero hay regresión, o sea, eso nosotros le llamamos recuperación. Se tocan unos campanitas muy sutiles, para que la gente regrese, si mi mente se fue a otro lado, en ese momento la gente se recupera, y regresa al objeto de meditación, que uno de los objetos principales es el proceso natural de nuestra respiración. Regresamos a eso. Por ejemplo, en el budismo zen, lo que hacen los maestros es darle un golpe en la espalda con una vara. Ok. A mí me pasó. Claro. En un retiro, al primero que fui, el maestro, de repente yo estaba según meditando, y así, un aplauso súper grande, y todo el mundo, ¡ah! Entonces, a ver, ¿estás en lo que estás o no? Cuando estás meditando, lo que suene no te saca de la meditación. Ok. Y ya cuando te vas adentrando a la meditación, y sucede algo así, ¿no? Sí lo escuchas, pero lo dejas pasar, ¡ah! Sí, sonó, ok, y lo dejas pasar el pensamiento. Y sabes que eso es recuperación. Me tengo que recuperar al objeto que tenemos en la meditación, mi estado de contemplación, o mi objeto de meditación, que puede ser, insisto, la respiración, puede ser una, ver la, el pabilo, o sea, la flama de una vela, en fin, hay muchas formas. Entonces, si se está yendo la persona y se está medio durmiendo, es que no hay una guía como debería de ser. No quiero criticar, ¿no? Sí, claro. Cada quien tiene su método y cada quien tiene su estilo, pero eso no sería budista. Ok. O sea, el proceso natural de la mente es abstraerse y... Lo que le está pasando, me imagino que es... Eso es lo que nos han enseñado. Ya. Abstraernos y... Qué bueno que me parece. Debemos de desprogramar eso. Ok. Ok. Entonces, lo que le está sucediendo es porque se programó para eso. Claro. Y no está siendo la disciplina que debe ser. Hay que ser consciente de la persona que se va a dedicar a esto, que verdaderamente va a meditar, que es una disciplina, y que tiene que echarle todos los kilos y todo, y reesforzarse, y es que no me sale, pues otra vez, y otra vez, y otra vez. Si nos pasa, hay que practicar. Claro. Hasta que verdaderamente se empieza uno a dar cuenta que sí, ya está ya el resultado. Ok. Y finalmente, en el retiro, ¿qué puede esperar la persona? ¿Llega el viernes? ¿Sí es el viernes? Sí. Y se va el lunes tempranito. Sí. Con sus ojos de retiro. Con sus ojos de retiro. Estos ojos de retiro, ¿qué implican? Porque eso me llamó muchísimo la atención. ¿Sales con ojos de retiro? Y sí, lo imagino que sí. ¿Qué implican esos ojos de retiro? Ok. Implica encontrar paz, encontrar calma, darse cuenta a ellos mismos que sí es capaz uno de tener esa tranquilidad y esa paz. Que es valiosa. Que viene de ti. Y que viene de uno mismo exactamente. Por eso salen con ojos de retiro. Ojos de retiro. Ahora quiero decirles, la compañera Jenny va a estar en el retiro. Yo también voy a estar, yo fungo en el retiro ahí como el asesor de psicología. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren hacer alguna consulta, adelante, ahí voy a estar yo presente para poder dar el soporte psicológico que la persona, porque a veces hay gente que llega con muchos problemas. Muchas gallinas. Así es, entonces se les otorga una hora para que puedan platicar conmigo, y ya yo les doy una orientación psicológica, sí, para que ellos puedan tomar su mejor decisión. Sí, ahí se rompe un poquito el silencio. Pero solamente en esa hora de terapéutica. Es separado. Hay un espacio especial que hacemos para eso, lejos de los demás, sí, en donde ahí lo citamos, hago yo, según como me vayan pidiendo las consultas, hago una lista, y va llegando la persona, y ya dentro de ese espacio, que es como un espacio de gabinete, sí, ahí rompemos el silencio, hablamos, y después volvemos a tomar el silencio, y sale la persona. Eso está increíble, ¿no? Porque de repente, si muchas gallinas atacan nuestra mente, ¿no? Por así decirlo, puede haber un proceso de crisis, se puede dar. Por supuesto, y lo hemos tenido. Y sanar eso. Lo hemos contenido. Por eso contamos. Si en un retiro sanamos eso, creo que lo que sea que tengas que pagar, lo que sea que tengas que sacrificar trabajo, esta vida rápida, valdría totalmente la pena. Estamos de acuerdo. Y es una orientación psicológica que apoya mucho, basado en la psicología budista, para que puedan entender, si nos escucha algún psicólogo por ahí, la psicología budista se compara mucho con la psicología cognitiva. Entonces, si por ahí tienen alguna curiosidad, léanse sobre psicología cognitiva y se van a dar cuenta ya después, si les interesa la psicología budista, cómo se acopla como un rompecabezas totalmente. Claro, claro, todo va embonando. Primariamente, pues es la psicología budista, por favor, hace dos mil quinientos años. Sí, realmente es un método comprobado, ¿no? Sí. O sea, nada que, no es algo que se está improvisando. No, exactamente, exactamente. Pues muy bien, algún comentario adicional que tengan para nuestros hombres, escuchas, vamos, vamos a recesar. Los esperamos, está el espacio abierto y aprovechen la oportunidad porque cada año hacemos este retiro. Entonces, si se lo pierden ahorita, pues van a tener que esperar. ¿Es una vez al año? En Puebla. Ah, ok, en Puebla. En Puebla, claro, pueden asistir a los eventos que tenemos en Tepoztlán, en la Ciudad de México, se hacían algunos en Tijuana. Sí, exacto. Pero Puebla, y más que, además que no te genera un gasto, puede ir a que estás aquí, que estás en un lugar, pues seguro, y este, pues que aproveches la oportunidad que el maestro viene a darnos las enseñanzas del gran Buda, ¿no? A compartirnos el Dharma. Perfecto. Ok, y por mi parte también, se los esperamos allá y espero que vayan, pues la mayoría, no decimos costos, pero es menos de tres mil pesos la estadía de los tres días. Influye alimentos y hospedaje y todo. Sí, dos mil doscientos, y se les va a hacer un descuento si hablan. O sea, todavía nos van a hacer un descuento a los hombres. Perfecto. El chiste es que la gente vaya y tenga esta experiencia que vale la pena verdaderamente. Claro que vale la pena, además yo creo que las personas que quieran acceder a algo más allá de sí mismos, el precio es realmente muy bueno, ¿no? Muy accesible. Te vas a acercar a las enseñanzas del Buda, al yoga, a la meditación, la verdad es que es una excelente iniciación. Y con alguien preparado. Sobre todo con profesionales. Tiene mucha experiencia. Diez años dando los retiros, te puedes imaginar. claro. Y es autor de más de ocho libros de budismo. Mira, aquí tenemos un libro, que es el más conocido de él, que se llama el Budadharma. Una estrategia para vivir mejor. Así es, muy recomendable. Calama Sadaka. Así es. Pues ya lo saben, mis queridos amigos, también les vamos a dejar ahí, escrito en los comentarios, el nombre del maestro, a ver si podemos recomendar algún libro, y sobre todo algún libro para las personas que nos están escuchando, pero que todavía no tienen mucha experiencia, como por dónde podrían empezar. Claro. Y este, pues bueno, vamos recordando, los teléfonos de contacto de Budismo Libre, es el 2224267876, la página de internet, www.budismolibre.org, y el correo electrónico, retiros, arroba budismolibre.org. El retiro va a ser el día 27 de octubre, recuerden que si mencionan que vienen por parte de, o más bien, no por parte, que si escucharon este programa en Om Radio, es programa de casa, van a hacerles un descuento muy atractivo, por lo que estoy entendiendo. Agradecemos mucho también a Budismo Libre, le agradecemos al psicólogo José Eduardo Romero, por estar con nosotros, Bagrapani es un hombre budista, y a la psicóloga Jenny Piñera, también que nos estuvo acompañando, muchas gracias por haber asistido, esperamos, realmente ha sido muy interesante esta conversación que tenemos, estoy seguro que los homeescuchas están muy contentos de habernos escuchado, y de entender un poco más de lo que es el budismo, entonces les agradezco mucho, ojalá puedan estar y acompañarnos en otro programa, sería padrísimo tenerlos con nosotros. Gracias a ti por la invitación. No, pues muchas gracias, y este, pues bueno, por el día de hoy, es todo lo que tenemos, para ofrecerle a nuestro amable auditorio, y pues muchas gracias, nos estamos viendo el próximo viernes, a las 9 de la mañana, ya lo saben, para que escuchen nuestras entrevistas, y la gente que está, pues muy metida en este marco de la espiritualidad, en el marco también de las terapias holísticas, y este tipo de temas, es un programa de casa, muchas gracias a todos amigos, y hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Te esperamos en la siguiente emisión, para seguir conociendo el mundo holístico. Hasta la próxima.